Hace nueve años un observatorio, que hace dos años empezó a marcar una tendencia, que la pérdida de competitividad estaba dando una fuerte pérdida de rentabilidad. Atrás de la pérdida de rentabilidad, cuando uno ve la evolución, vino una caída de los niveles de trabajo por los mercados que se empezaron a perder y por los problemas que empezaron a tener las empresas. Los industriales metalúrgicos cordobeses ven el horizonte próximo con mucha preocupación. Es que la pérdida de competitividad y el tipo cambiario... Es más, se ha ido pronunciando, de manera que lo que se hablaba de despidos hormigas, lo que se hablaba de situaciones, hace un tiempo la CGT declarando el estado de alerta de movilización, van de la línea con esta visión de que las empresas han reestructurado sus planteles, sus estructuras, porque ya la realidad no está siendo la misma. El mismo INDEC habló de una caída en el sector industrial del 5%, ¿no? Cuando hay productos que son muy inflexibles, por ejemplo, la sal no se para, el combustible se sigue usando, me parece que el tema de la competitividad no ha sido abordado en su raíz, en sus verdaderos causas, ¿no? Y se ha tratado de tapar con parches, ¿no? Entonces, cuando teníamos problemas de la balanza comercial, porque no podíamos exportar más, nos quedamos callados. Después empezaron a entrar los productos y empezamos a administrar el comercio. Administrar el comercio es dar un antifebril cuando vos lo que tenés es fiebre, tenés infección. Hay que ver por qué está pasando eso. Bueno, esa situación ha sido de alguna manera la que empezó a empantanar esto, porque muchas empresas empezaron a tener problemas a sacar sus producciones afuera. Hay que tener en cuenta que Córdoba depende mucho del sector automóvil, el sector automóvil depende mucho de Brasil en el caso de Córdoba. Entonces, las terminales de Córdoba están con menos trabajo. ¿Cuál es el pronóstico, según usted, para el 2014? Bueno, siempre uno tiene que tener un pronóstico esperanzador. Yo creo que estamos a tiempo, el precio de los comités nos sigue acompañando, quizás haya una muy buena cosecha. En vez de seguir pensando en reafirmar estas correcciones tipo parches a la economía, había que tratar de dar soluciones de fondo que generen de nuevo competitividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!